La escritora Correntina Pilar Muñoz de Romano es la homenajeada en esta edición 2018 de la Feria Provincial del Libro. Con ella conversamos. Bueno, qué doble emoción tiene esta edición 2018 de la Feria del Libro. Por un lado, la principal homenajeada y además presentando un nuevo hijo. Sí, la verdad que sí. La primera fue una experiencia primera, inesperada y muy emocionante. Y esto de presentar un libro, si bien no es la primera vez, siempre parece la primera vez. Y significa exponerse, poner en circulación algo que nació de uno y esperando que sirva para algo, que entretenga, que consuele, en fin. Las cosas que pueden hacer las historias de ficción. Así que sí, doble emoción, tenés razón. ¿Cómo es este nuevo hijo, Pilar? Contanos. Este nuevo hijo son cuentos, 12 cuentos, que rondan alrededor de la situación de desamparo que es tan actual, ¿no es cierto? Cuando alguien no sabe a qué aferrarse para no caer, para seguir. Y no sabe escapar porque a él le parece que no hay otros mundos, que no hay otra vida, que no hay otros mundos. Y bueno, eso es una sensación que en estos tiempos confusos y complicados me parece que se manifiesta mucho. Y entonces quise escribir historias que rondaran, como dije, alrededor de ese tema. ¿Pilar, siempre hay alguna dedicación a cada libro que uno va escribiendo? En este, sí, lo suelo dedicar incluso en las primeras páginas, pero ¿sabés a quién se lo dedico? A los que no saben leer, pero los que no saben leer porque todavía no aprendieron a leer. Porque mi pretensión es que esos chiquitos que no saben leer aún, lleguen a leer este libro. Cuando no escribís, Pilar, ¿qué haces? Cuando no escribo, soy una señora común y silvestre que está en el lavarropas, en la cocina, en el súper. Para nada soy como Isabel Allende que iba a un departamento, prendía una vela y escribía hasta que esa vela ardía. No, no, yo tengo mis tiempos, pero mi vida es hermosa porque tengo una familia hermosa. Con una rica vida social, además. Sí, con mucho contacto, pero la vida de una mujer común de nuestro tiempo. Finalmente, qué lindo que los homenajes se hagan en vida. Es verdad, es verdad. Yo no sé si pienso que sí, ojalá que sí, que desde otra dimensión los homenajeados también perciban, pero no lo sé. Entonces mejor, mejor que ocurra en esta vida, tenés mucha razón y lo agradezco doblemente por eso. Todo el éxito del mundo. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.